Compadritos y comaditas, fue injusto lo que le pasó a Iván Flores, arriba del escenario, ahí en las pulgas de Tijuana. Veamos primero este video y luego damos nuestra opinión. ¡Chequémoslo! ¡Arriba Tijuana ya! ¡Soy un pobre caminante! Pues sí, mi gente, algo extraño pasó allá el 4 de octubre en las pulgas de Tijuana, donde Humberto Plancarte le da el micrófono a Iván Flores, pero también inmediatamente se lo rebata, o sea, se lo quita. Y bueno, pues vamos, sigamos mirando, más bien veamos lo que dice Iván Flores. Mi gente, de antemano, quiero pedirle una disculpa a toda la gente que asistió a las pulgas. Pueden ver un video que les estoy mostrando. Me hice una canción ahí con ustedes, pero pasaron algunas cosas. Me eché la canción del caminante. No sé si Plancarte de alguna u otra manera se molestó. Por el apoyo que me están dando. O bien porque no sé por qué, la verdad. Y yo también estoy un poquito desconcertado porque creo que sí lo vi molesto. Me rebata el micrófono. Me dice, pendejo, que no fuera pendejo. No sé si lo hizo con el afán de hacerme sentir mal o de que me pusiera las pilas, pero no sé en qué aspecto porque siento que la gente estaba disfrutando que cantara con ellos, que les cantara. Hay que aclarar una cosa. La gente está haciendo demasiado drama con esta situación. Más bien yo creo que es una falla de conexión entre recibir el micrófono y darlo. En ese momento el micrófono como que se va a caer y por eso se puede ver esta situación. Sigamos escuchando, Iván Flores. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos cuenta? Escuchémoslo. Bueno, quiero disculparme con ustedes. Yo sé que Plancarte era el evento de Plancarte. Estaba lleno, Plancarte estaba muy emocionado y la verdad yo también me alegro mucho por él. Pero pues mi gente también creo yo que el Ivancini merece una oportunidad y creo que uno va madurando a base de los tropiezos. Pero esto sí se me hace un poquito triste porque de primera no soy un pendejo. En el escenario siento que le echo ganas. En segunda pues me va a dejar cantar una canción que me deje cantar la canción, no que me ande quitando el micrófono, ¿verdad? Y aquí no es por defender a Iván Flores, pero creo que tiene razón. Porque Humberto Plancarte trae a Iván Flores desde Morelia hasta Tijuana. ¿Solamente para qué? ¿Solamente para que le dé cinco segundos y además le intente quitar el micrófono? Bueno, es algo que yo puedo ver, nada más. Es una simple opinión. Obviamente Humberto Plancarte sabe muy bien sus estrategias y seguramente le saldrán bien. Miremos cómo termina cantando Iván Flores y después también damos nuestra opinión. ¡Solamente para que le dé cinco segundos y después también damos nuestra opinión! Pues mi gente chula, mi gente hermosa de las redes sociales, después de ustedes haber visto el video completo, déjenme saber qué opinan aquí en la caja de los comentarios. ¿Realmente Humberto Plancarte no quiso darle chance a Iván Flores de cantar o es simplemente un error entre recibir el micrófono y darlo? No sé, eso es mi percepción, lo que yo puedo ver que eso pudo haber pasado. Iván Flores se encuentra un poquito molesto acerca de esta situación porque obviamente viaja desde Morelia, Michoacán, México, hasta Tijuana, obviamente también México. Y no le dan la oportunidad de trabajar la canción completa, inmediatamente le intentan arrebatar el micrófono, lo cual él sí aparentemente está un poco furioso. Y bueno, Humberto Plancarte debería ser más consciente y obviamente darle más oportunidades a Iván Flores. Si es que lo va a traer a Estados Unidos, ya irlo trabajando desde ya en las presentaciones que tenga o en las giras que tenga Humberto Plancarte por todo México. Esa es mi propia opinión, no sé ustedes qué opinan, podrían tener otra opinión diferente a la mía, pero sin embargo yo creo que lo mejor para Iván Flores y para HP o Tierra Cali deberían de darle más oportunidades. Pero también Iván Flores ya tener su grupo completo porque al final de cuentas eso es lo que tú vendes, más bien lo que tú estás ofreciendo, lo que la gente te va a comprar. Ya tienes el grupo completo, ya estás con tu agrupación listo para hacer gira con Tierra Cali, eso es lo que nosotros estamos esperando. O más bien la gente eso es lo que quiere ver, ya Iván Flores con su grupo completo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno mi gente, si te gusta nuestro contenido dale dedito para arriba, deja tus comentarios, comparte nuestros videos y nos vemos en el próximo chismecito. Bueno, se hablarán ahorita Iván Flores con Plancarte.